Ay, 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 ay. Miren el bloque. Énfasis a las seis. Noticias S&N, versión sábado, a las siete. Y a las ocho... Oye, con ese bloque, Netflix se va a poner en cadena con nosotros. Es así. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra invitada especial, Marian Cruz. Bienvenida, Marian Cruz, comunicadora de República Dominicana. A tu casa, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. Que Marian viene de las noticias. Marian fue presentadora de noticias en S&N. No sé si ustedes se recuerdan y sabían. Por diez años, S&N, Antena 7. Bueno, estuviste en el matutino también, creo, ¿no? Estuve por tiempo, por mi compañera Lorena, cuando hacía falta vacaciones y demás. Pero siempre me concentré en la emisión estelar y también dos de la tarde. Dominicanos a simple vista, ¿cómo nace este proyecto? ¿Por qué? Pues te cuento, es la segunda vez que nos vemos las caras aquí, porque estamos nuevamente, esta es nuestra segunda temporada, en esta ocasión desde la ciudad de Madrid, contentos de poder compartir... Ay, Madrid. Dicen Madrid. Madrid. Es así. Venga. Y contentos, satisfechos y orgullosos que precisamente en este mes de la patria podamos compartir tantas historias inspiradoras, historias que motivan a la dominicanidad, a nuestro orgullo. Yo no tuve la oportunidad porque casualmente él estaba aquí en ese periodo de tiempo. Fuimos a grabar dos semanas aproximadamente. Ustedes saben que eso se plancha muy bien para poder aprovechar ese tiempo. Planifica muy bien. Entonces allí estuvimos dos semanas muy intensas, pero casualmente en ese tiempo él estuvo aquí y no pudimos coincidir. Pero ahí tuvimos 30 dominicanos valiosísimos que entrevistamos una a una, cada historia, arte, política, derechos, ciencias, en todas las áreas que se están desarrollando allá, gastronomía, hotelería, tuvimos esas historias y las estamos compartiendo desde ya, como bien menciona, sábado a las 8 de la noche. O sea, este sábado a las 8, después de S&N y antes de Nuria. Es correcto. Tenemos el horario. Viste. Viste, Mariana. Miren, vamos a ver algunas imágenes, pero yo quiero resaltar aquí en Color Visión. Miren este proyecto de Mariana. Y valoro mucho también el de Jessica Hasbun. Mi compañera y amiga, claro que sí. Ella, dominicanos. Ay Dios, me fue ahora. Orgullo de Quisqueya. Orgullo de Quisqueya. Orgullo de Quisqueya. Miren los proyectos que Color Visión acoge y apoya. Pero qué bueno que también mujeres como ustedes, de las noticias, ¿no? Pero mujeres valiosas, íntegras, se casen con proyectos que aportan, Mariana. O sea, paraíso están los medios. El aporte que ustedes hacen con este esfuerzo, que es más difícil vender que un proyecto de morbo. Pero ustedes apuestan a esto. Sí, porque las noticias negativas hacen muchísimo ruido, como bien sabemos. Ahora, cuando tú apuntas a poder tocar corazones, decir si se puede, enaltecer nuestra dominicanidad en cada rincón que se encuentre. Óyeme, hay que ver, escuchar esas historias. Gente que se ha ido allá sin un papel o que se ha ido, se casa y le quitan hasta el pasaporte. Y dicen, no, mira, yo no me voy a regresar, yo voy a seguir tirando para adelante. Las excusas pueden ser muchas. No tiran las toallas. Pero los dominicanos se llenan de gran valor y dicen, no, vamos a prepararnos, vamos a buscar uno, dos y hasta tres trabajos. Y no dejan sus sueños a un lado. Tenemos, bueno, a una boxeadora, campeona internacional, tiene el cinturón de la Federación Mundial de Boxeo, en peso pluma. Y ella dice, mira, yo trabajo de ocho a cinco, pero a las cinco yo me voy a entrenar. Y yo no dejo disciplina total. Y no importa dónde ella llegue, ahí está ganando. Lo dice, yo entreno con los hombres, porque todavía las mujeres yo siento que le puedo sacar aún más. Y te quedas, wow. Esa es una historia que te dice, que no importa dónde tú estés, tú no estás dispuesto a sacrificar tus sueños. Antes de la pregunta de Chante, ponme, la gente en YouTube, que nos siga a través de YouTube, nos va escribiendo ahí. Excelente y bellísima. Marían Cruz, la admiro. Dios la bendiga. Esa es una verdadera comunicadora. Muchísimas gracias. Mira, ahí estábamos viendo a Michelle Julián, que es el único dominicano que está ahora mismo en la Organización Mundial del Turismo. Está representando a nuestra República Dominicana con muchísima valía. Hizo familia allá, tiene su esposa española, sus hijos. Y nos cuenta la perspectiva desde su posición y cómo le ha ido escalando. A pesar de que hay algunos que nos dicen que ser dominicano en Madrid quizá le ha presentado trabas, él dice que no, que está en una organización plural y que ha encontrado muchas oportunidades. Hay muchas historias muy diversas. Y yo creo que... Inspiradoras. Inspiradoras. De esos dominicanos que no pierden la conexión con su patria, que están mandando esas famosas remesas, más de 10 mil millones de dólares anual, superándose todos los años. Buenísimo. Dicen, algún día volveremos o me mantengo allá, pero siempre pendiente de los míos. Mira, estoy muy feliz, Mariana, por este tipo de programa que estás haciendo porque el exhibicionismo es sinónimo de prosperidad. El exhibicionismo en este tiempo es la pura reverencia a lo que es el dinero, el éxito. Sin embargo, hay muchísima gente en el anonimato que está teniendo éxito y que tiene éxito inspirador y que es un relevo en este momento. ¿Cómo catalogas tú esas historias? ¿Cómo tú las reclutas las historias? Porque todavía hay miles de dominicanos que son orgullo y que están en el anonimato. Y gente como tú tiene que sacarlos a la luz para inspirar a otros. Yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, nosotros lo primero que hicimos fue con la experiencia de nuestra primera temporada y que fue en la ciudad de Nueva York. Y todas las buenas retroalimentaciones de los entrevistados y del público fue, vamos a abrir, que nos manden cartas, que nos escriban por las redes sociales, que nos digan quiénes son esos dominicanos. Porque los famosos están allí, pero los que de pronto no lo conoce nadie. Los anónimos. Esos anónimos. Pero no menos valiosos. No, menos valiosos. Y describamos lo que es el éxito. El éxito para quién. Bien, ellos se sienten exitosos porque se saben exitosos, saben de dónde vienen y hasta dónde están llegando y siguen, y siguen esa lucha constante. Entonces lo que quisimos fue poder develar esas historias. Nosotros tenemos allá la primera y única dominicana que ha sido presidenta de la Asociación de Empresarias Españolas. Es una dominicana que la está liderando. Y te dice, yo estoy aquí en esta posición de poder y tengo el deber de seguir apoyando a otras mujeres de cualquier nacionalidad. Pero poder tú llegar ahí e imponerte, porque España es una sociedad aún muy desarrollada, también muy nacionalista y muy conservadora en muchos puntos. Y nos hemos ido adentrando y hemos ido creciendo y hemos buscado nuestras propias fórmulas. Porque eso sí tenemos, que los dominicanos donde sea, caemos para acá. Marcamos territorio. Totalmente, totalmente. Usted se atreve, fue un chiste de imagen, usted se atreve a ritmo de rap. O sea que Mariana es muy formal, ¿eh? Vamos a hacer la embalada, entonces. Usted se imagina a Mariana como sin esa formalidad. No, no me lo imagino, ni quiero hacerlo. Ya para eso tenemos a Toquicha. Vamos a hacer. Yo, dominicanos a simple vista, Mariana Cruz, mira le estoy dando un brito, estoy improvisado, Mariana. Ajá. Créeme un párrafo ahí, ustedes dicen balada rap. ¿Eh? Balero rap. Balada rap. Vamos, vamos. Balada rap, me acabo de inventar una. Un plato, a ver, dale. Un plato, a ver, dale. Oh. 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 Ella es muy dura, tiene mucha admiradora. Dijeron que es excelente comunicadora. Donde quiera que está, siempre la pega en AN7 y con Alicia Ortega. Ey, es talentosa y no me extraña. Ahora estaba por allá, por Madrid, España. También te gusta que te haga este verso. Para mí tú eres la Miss Universo. Sí, sí, porque es la actitud como lo haces tú. Así, Mariana Cruz, eres elegante, así de revista. Mira qué bonita. A simple vista. Improvisado. Gracias, Mariana. Vamos a darle un fuerte aplauso. Un aplauso para Mariana Cruz. Adiós. 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 Oye la pregunta. Oye lo que dice Héctor Lariño. Lo pude traer de dos en dos. Así está como lo traje a todos. Esta historia remueve cosas que a lo mejor no he tocado nunca, ¿no? Yo comencé vendiendo patelitos, patelitos, ahora por la calle, las perruquerías en los bares dominicanos. Que el dominicano puede y que podemos seguir adelante. El dominicano es alegría de vivir. Bonita la experiencia compartida con nuestra comunicadora Mariana Cruz. Nos vamos a la pausa. Dominicanos a simple vista. Gran dominicano residente en el exterior, haciendo un trabajo de calidad. Felicidades de todo. Gracias.